Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 16 de junio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Policías municipales se manifestaron ayer primero en la Dirección de Seguridad Pública y luego ante la sede de la Sindicatura Municipal. César Córdoba Sánchez nos explica los motivos de su inconformidad y los resultados de esta protesta. Con cuatro votos a favor y un en contra, la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial determinó eliminar la suspensión impuesta por sindicatura a los agentes municipales que arrestaron al menor de edad en delante y reforma. El presidente de la comisión, el director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, informó de la suspensión de la medida impuesta por sindicatura al término de la sesión que se realizó a la mañana de ayer. El jefe de la corporación aclaró que la comisión que preside no le corresponde determinar si hubo o no un exceso por parte de los agentes, pero sí investigar y vigilar que el proceso se realice con toda legalidad. Precisó que continuará el proceso regular contra los agentes municipales para determinar responsabilidades en los hechos señalados. Por su parte, Jesús Eduardo Hernández Vélez, presidente de la Asociación de Policías Profesionistas de Ensenada, consideró que la determinación de suspender a los agentes por parte de la sindicatura fue injusta. Sí, es injusto porque no hubo una investigación, no les dieron el derecho de réplica, no los declararon, agarraron un video, que ya estaba, que no, que nada más unos lapsos del video donde se mira el arresto del joven. Entonces nosotros estamos pidiendo que el video también quede sin efecto. ¿Por qué? Porque no es una prueba contundente, ya que no está de desinicio, nomás le ponen la parte donde fue arrestado el joven. Si el menor de edad hubiera hecho caso a las indicaciones de los agentes, mencionó, únicamente se le hubiera presentado ante el juez calificador, después se hubiera entregado a sus padres o a tutores. Hernández Vélez explicó que la nueva disposición consiste en comenzar el proceso administrativo contra los agentes, de la manera en que tuvo que haberlo hecho sindicatura en días pasados. La suspensión de la medida contra los uniformados se emitió luego de una manifestación de agentes de la Policía Municipal en activo que se organizó en apoyo y solidaridad de los elementos Iliana Ayón y José Santos Sánchez. La manifestación de los agentes inició por la mañana en la estación central de las calles Novena y Espinosa. Luego se trasladaron caminando hacia las oficinas de sindicatura municipal donde cerraron las calles y esperaron la respuesta a su petición. Luego del anuncio de la reinstalación de los agentes, uno de los elementos suspendido, implicado en el arresto del menor, denunció no haber tenido la oportunidad de defenderse de los señalamientos de sindicatura municipal. José Santos Sánchez, policía municipal, dijo estar contento de la reinstalación a sus labores dentro de la corporación porque había sido sancionado al parecer de manera injusta por la titular de sindicatura. Estaban queriendo castigar, evitar en qué forma, no tenía mi derecho, réplica, defenderme y presentar pruebas contundidas y de repente que si era inocente o culpable. Me estaban castigando mal lamentablemente, hice un proceso mal, especialmente por parte de la síndico. Para Zona Periodística, César Córdoba.